El Teatro Nacional Rubén Darío y el Ministerio de Educación queremos presentar estas tres canciones de estos niños pertenecientes a los coros estudiantiles y de la Orquesta Juvenil Rubén Darío como un esfuerzo de que nuestros músicos, nuestros coristas puedan también incursionar en el repertorio de la música religiosa, la música sacra. En esta época de reflexión de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo enviamos un saludo a través de estos cantos que nos hagan reflexionar, que nos hagan ser siempre hombres de paz y que en esta Nicaragua siempre brille la luz, el amor, la caridad y el cristianismo entre todos los nicaragüenses. Muchas gracias. Caminaré entre el cielo del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplica a ti Amo al Señor porque no es tan mal, la caridad y 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 la caridad. Amo al Señor porque escucha mi voz suplica a ti Amo al Señor porque escucha mi voz suplica a ti Amo al Señor porque escucha mi voz suplica a ti Cominaré entre el cielo y la caridad y la caridad y la cabidad y la caridad 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 y la caridad. Entre selva del Señor Aguilaré Entre selva del Señor Oh Señor, escucha mi voz suplicante Si no has oído hacia mí el día que arrepentó Amigaré en presencia del Señor 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 Tú has venido a la orilla, me has buscado, me has sabido, me ha rico. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a razón, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, serga la riqueza eterna, anti-eterna, por armas que espero, antigo pleno, y así regalas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Mi arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la turbia. Un desamparado se salvó, por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es un ateo que consiguió creer Y un apriento tiene de comer Y hoy donar a la iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Porque no habrá miseria alguna Aleluya 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 Un soldado a casa regresó Un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 ¡Gracias!